¡Mua! ¡Zuna! Hijo, tu padre te espera. Mucho que aprender, mucho que enseñar. Hay peligros, más allá de nuestra aldea. ¡Qué maravilloso día! ¡Ayuda a tu padre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mi familia Los encontraré Y los voy a traer a casa Para sobrevivir Recuerda tu fuerza Tu compasión Tu misericordia ¿Por qué la están cazando? Conoce los secretos de humanos Tengo nombre May Sé en dónde están los de tu clan ¿Eliges a los humanos Antes que a los simios? Era un lugar de humanos No es suyo Ya lo es, de hecho Los ancianos No nos dijeron Todo Sobre este mundo Noa, arrodíllate ante tu rey Jamás No nos dijeron 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 No nos dijeron